Es un día soleado y nos encontramos en Mérida, Yucatán. Después de pasar una semana trabajando desde aquí, es hora de continuar nuestro viaje. El destino de este día está relativamente cerca, algunas horas en carretera. Pero antes de irnos, queríamos conocer un poco más de este estado, así que decidimos recorrer algunos de esos pueblos, cambiar el estilo y alejarnos de la carretera federal para recorrer carreteras estatales. La primera escala, progreso. La primera escala, progreso. La primera escala, progreso. La primera escala, progreso. Progreso se encuentra aproximadamente a media hora de Mérida, hay que dirigirse al norte por la carretera 261, cabe mencionar que es un lugar muy turístico, al ser la playa más cercana de la capital de este estado atrae turismo tanto nacional como internacional, en nuestro caso solo nos detendríamos para tomar fotos dos letras y caminar un momento por la playa. A partir de este punto la brújula apunta hacia el este, avanzaremos por la carretera estatal 27 hacia Telchac Puerto, poco menos de una hora de trayecto, definitivamente nos tocó un buen clima para recorrer estos caminos, aunque hay algunas nubes hacia el sur, el día está soleado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin detenernos realmente en Telchac Puerto, continuamos nuestro camino, ahora hacia el sur, nos alejamos de la costa para adentrarnos en este bello estado que es Yucatán, y al hacerlo recorremos la carretera estatal 172, con un tiempo estimado de media hora, a partir de este punto, el color verde dominará el paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fue un cambio interesante de rutina. Los últimos dos fines de semana, la dinámica era llegar del punto A al punto B. Si bien, conociendo un poco, pero siempre buscando la forma más rápida de llegar. Hoy en cambio, íbamos sin prisas. Originalmente teníamos pensado ir a Chichen Itza, pero al final decidimos dejarlo para mañana. Y hoy, aprovecharlo para pueblear. ¡Gracias! 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 Por el momento, llegamos a Motul, donde tomaremos un momento para caminar por su plaza y tomar algunas fotos antes de continuar con nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!